José, querido y adorado, mi Gorge, ya me extrañas, amigo, tanto como yo. Te saludo con muchísimo gusto. Ahora me encuentro desde Azteca América, en Glendale, California, donde me da mucho gusto también poder saludar a todos ahí en el estudio. De verdad que ya los extraño, pero ya me lo regreso. Ayer vivimos una ceremonia del Oscar realmente espectacular, la entrega número 85, el Oscar 2013, que más adelante ya estaremos platicando de ello. Pero les quiero chismorreal del sábado, porque también hubo otra entrega de premios muy diferente, pero con los mismos protagonistas, los Spirit Awards, donde estuvimos presenciando la llegada de muchos nominados del Oscar, pero que también estaban compitiendo por un Independent. Ahí podemos ver a mi queridísima Salma Hayek, no saben qué espectacular se veía, pero lamentablemente muy, muy enferma. Les tengo un reporte y aquí se los presento para que sigamos platicando de ello. Coca-Cola Light te hará sentirte orgulloso de vivir más ligero, siendo un verdadero macho. Presenta Liverpool me vista en los Oscars, presenta Como antesala a los premios de la Academia, en Santa Mónica, California, se entregan los Independent Spirit Awards, reconocimientos al cine independiente. La tarde del sábado, frente a la playa de Santa Mónica, celebridades como Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y Daniel Radcliffe desfilaban junto a colegas rumbo a la carpa que reconocería a esas grandiosas películas de bajo presupuesto. Estelarizando una de ellas, arribó el actor Bruce Willis junto a su esposa. Bruce nos aclaró si estaría presente en los premios Oscar, pues estos se realizarían al día siguiente. La nominada más pequeña de la entrega, Joven Janine Wallis, quien también competía por un Oscar, contó cómo han sido las experiencias vividas luego de recibir múltiples reconocimientos por su actuación. Pero sin duda, quien concentraría nuestra atención es la mexicana Salma Hayek, quien desafortunadamente no pudo dar entrevistas por sentirse indispuesta. Al interior del evento, pudimos captar a la veracruzana junto a su esposo, François Henry Pinol, demostrando ese amor que los mantiene unidos desde hace cuatro años. Él la tomaba de la espalda, ella no lo soltaba e incluso a la hora de caminar, Salma lo abrazaba como si el magnate se fuera para no regresar. Ambos abandonaron el evento como dos enamorados tomados de la mano. Con respecto a los ganadores del Spirit Award, trascendió como mejor actor John Hawks, mejor actriz Jennifer Lawrence y el más esperado mejor película para Juegos del Destino. Con imágenes de Israel García, Antonella Michelena, Azteca Noticias. Coca-Cola Light te hará sentirte orgulloso de vivir más ligero, siendo un verdadero macho. Presentó. Liverpool me viste en los Óscares. ¿Qué tal? Amorosísima, ¿no? Como demasiado cariñosa, o no sé si realmente es así y no conocíamos esa faceta. Afortunadamente, gracias a las imágenes de mi compañero Israel García, tenemos ese lado de Salma que nunca vemos. Pero bueno, el que sí vemos el día siguiente es el que ya nos tiene acostumbrada, que es verse espectacular y radiante en la alfombra roja y más de una entrega de premios como lo es el de la academia. Y yo sé, gordo, que tú me tienes todo el reporte. Voy contigo para que me platiques. Y yo sé, gordo, que tú me tienes todo el reporte.